Fue acompañado por la teleaudiencia de Buendí Uruguay en la presentación de su libro La poesía está muerta en la feria del libro. Estimado Leonardo Borges, primero un aplauso para León. Claro, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo tuvo esa presentación del libro? Por suerte muy bien. Muy bien. Y aparecieron varios televidentes. Mirá que bien. A dar su apoyo ahí. Ahí está, ahí está. Siempre. ¿Sabés que yo atiendo 2x3 a los fanáticos de Leo Borges? ¿De Leo Borges? Por teléfono. Ah, sí. Sí, sí, sí. A los fanáticos y a los que dicen... No, porque yo estuve en la guerra de la triple alianza. Mira, yo los conocí, este muchacho. Y el tema de hoy también genera polémica. Porque vamos a seguir hablando de Santos, ¿no? Exactamente. Pero a su vez también de la construcción de la imagen de Artigas como héroes de los orientales. Exactamente. Habíamos hablado del militarismo y habíamos intentado... ¿Viste que él se acomoda? Él se acomoda así y arranca... Yo también, perdón, perdón. Y arranca y yo también me pongo como... Habíamos intentado caracterizar un poco lo que significó el militarismo para el Uruguay, ¿no? Y a nivel latinoamericano, porque se dan en el resto de los países, ¿no? Pero Uruguay tenía una particularidad. Es muy sui generis el Uruguay en ese sentido, porque no tenía un héroe. Los países latinoamericanos en general tienen un héroe, un himno, ¿no? Una mamá, un papá. Uruguay no tenía un papá, ¿no? ¿Cuál es la mamá? La madre patria, España, ¿no? Nunca podemos negar nuestra vinculación con España. Pero el papá siempre es el héroe, el libertador de América, ¿no? Y en el caso de Uruguay, hasta fines del siglo XIX, no teníamos un héroe tal y como nosotros lo concebimos hoy en día, ¿verdad? Lo que puede ser un San Martín para la Argentina, lo que puede ser un Bolívar para varios países, ¿verdad? Lo que puede ser un Sucre, unos Higgins, etc. Entonces, ¿qué sucedió? A fines del siglo XIX, Uruguay que venía ya cansado de las luchas fratricidas, de pelearse blancos contra colorados sistemáticamente. Yo siempre digo, y lo planteé en uno de mis libros, los uruguayos fuimos primero blancos y colorados y después uruguayos, ¿verdad? Porque además le podemos sumar a eso cierta esquizofrenia nerviosa entre orientales y uruguayos, ¿no? A vos te preguntan qué sos y sos oriental. Muchos dicen oriental. Recuerdo el informativo oriental casado de tantos años, ¿no? Claro, exacto. Pero somos uruguayos, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, hasta fines del siglo XIX, los uruguayos no lográbamos hacer tierra con respecto a ser uruguayo. Y para ser uruguayo nos faltaba un héroe. Nos faltaba esa cascola que nos pegara a todos y que no fuera ni blanco ni colorado. Cuando nos ponemos a mirar un poquito los arquitectos y albañiles de lo que es la secesión oriental, de lo que es el Uruguay, y bueno, tenemos a Rivera, pero no. Porque Rivera es el fundador del Partido Colorado. La mitad del país se te va a enojar. Oribe. Tampoco. Tampoco. La otra mitad. La Valleja. Tampoco. La Valleja fue blanco durante casi toda su vida y luego al final de su vida se hizo colorado. Podríamos decir, ah, bueno, está... No, tampoco. Porque ni los blancos ni los colorados lo quieren. O sea, ¿precisabas a alguien realmente neutral? Lo que en politología se llama un outsider. Claro. ¿No? Una persona que está por fuera de las luchas políticas. Y allí apareció a fines del siglo XIX Artigas. Yo no quiero que se enoje la gente con esto. En realidad, no estoy diciendo que apareció de la nada. En realidad, Artigas fue un personaje muy importante que era recordado, pero que de alguna manera la leyenda negra venía desde Buenos Aires, había calado hondo en lo que era el Uruguay. O sea, tenía muchos detractores también. Absolutamente, la mayoría eran todos detractores. ¿No? Y esos detractores, de alguna manera, habían generado una historia colorada y unitaria en la cual Artigas desaparecía por improcedente. ¿No? Porque además estamos hablando de un hombre que qué es lo que quería. La unión de las provincias unidas. ¿Y dónde aparece Uruguay en eso? Por lo tanto, a fines del siglo XIX, en el gobierno de Santos, es donde, de alguna forma, nos damos cuenta a los uruguayos que necesitamos unirnos y no separarnos. Por lo tanto, en el gobierno de Santos, de Santos, perdón, aparecen una serie de símbolos que tienen que ver con eso. Primero que nada, Santos tenía un pintor personal que era Blanes. Claro. Bueno, con eso comienza la película La Redota. Por ejemplo, César Charlone, con el encargo de Máximo Santos a Blanes de empezar, a partir del cuadro, a tejer toda la historia. Exactamente. Si bien no es exactamente histórico, es una licencia que se da al escritorio y al director, que está muy buena, sucedió parecido. O sea, Máximo Santos tenía su pintor, como hoy podemos tener un fotógrafo, bueno, en aquel momento, Blanes, que se le llama el pintor de la patria, porque es no solamente porque pintaba de forma realista, sino porque pintaba cosas telúricas y cosas patriotas, patrióticas, si querés. Y entonces, por ejemplo, una famosa pintura, si vamos al Museo Blanes, nos vamos a encontrar que frente al juramento de los 33 orientales, encontramos una pintura también gigante que se llama Máximo Santos pasando lista. Sí, que la había mostrado la semana pasada en lo que era la Plaza Independencia. Exactamente. Y vale decir que esa pintura es una mentira. Claro. Es una mentira por varios lados. Primero que nada, no existía todavía el mausoleo, mucho menos, pero tampoco la estatua. Porque, de hecho, si uno se pone a mirar, está mirando para el otro lado. Exacto. Porque en la época de Santos se hizo el concurso para hacer el monumento ecuestre. Pero todavía no se había hecho. Entonces, es interesante cómo. Esa pintura es una mentira, pero en realidad es una mentira educativa, didáctica. Aparece Artigas, un símbolo, y aparece Santos, con su banda presidencial. Otra pintura que podemos decir, bueno, en realidad está jugando con la mentira, es la de los 33 orientales, en la cual aparecen estos 33 hombres que no eran 33. Hay una construcción, una sana construcción para la época, porque la necesidad decía de que los uruguayos no éramos una nación, ni mucho menos. Una construcción mazónica. Una construcción mazónica, exactamente, pero patriótica. Luchadores por la libertad. Recordemos que las independencias americanas se dan en el romanticismo. Por lo tanto, todo es exacerbado, todo es llevado al extremo en ese sentido. Y entonces, ahí es donde aparece la figura de Artigas, ¿verdad? Dos o tres datos más. Durante la época de Santos, se abren un montón de clubes políticos con nombres patrióticos, con nombres de lo que eran los héroes del Partido Colorado y también del Partido Blanco. Se le rinden nombres a Leandro Gómez, por ejemplo. Ahí Santos rompe y dice, no, Leandro Gómez era blanco, no importa. Héroe de la patria. Pero también se crean departamentos. ¿Y cómo le ponen los departamentos? Flores, 33, Rivera y Artigas. Nombres patrióticos. Y en ese contexto hay un apoyo a los escritores nacionales y a los historiadores en particular, como por ejemplo, Zorrilla de San Martín, Bausá, Clemente Fregeiro, los cuales van construyendo la figura de Artigas, que es absolutamente necesaria. Porque Uruguay no tenía un héroe. Y para mejor, este héroe era un enemigo de Buenos Aires. Pero a partir de dónde se da el consenso. Porque vos estás nombrando diferentes aristas, gente que se pone mágicamente de acuerdo. ¿Qué es el detonante? ¿Es Santos con ese pedido? La situación de dejar de pelearnos entre nosotros y unirnos, más hacia alguien. La figura de Artigas, yo creo que a fines del siglo XIX comienzan a aparecer documentos que van a reencauzar la búsqueda. Claro. Esos documentos tienen que ver... ¿Qué sé yo? Las instrucciones del año 13. Se empiezan a estudiar, ¿no? La oración inaugural. O sea, Artigas empieza a aparecer como una figura que está por encima del resto de los arquitectos de lo que es el Uruguay. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Zorvilla de San Martín, la epopeya de Artigas, ¿no? Es lo que va generando es la idea de un hombre que está por encima del resto, porque es muy mesiánico esto. Es absolutamente mesiánico. Total. Tener un héroe es mesiánico. Ahí tenemos el concepto de héroe que podemos llevarlo hasta Grecia, ¿no? Inclusive antes, hasta Babilonia. Es mesiánico, absolutamente. En un país laico, ¿no? Tener un mesías. Ya viene de ahí, entonces. Mirá lo que se me está ocurriendo. Lo pongo así en plan mesa de boliche, ¿no? Algo que está tan arraigado en nuestra comunidad como el reconocimiento tardío. Absolutamente. ¿Y exagerado en todo caso? Con esa necesidad de tener un héroe, un héroe nacional, ¿se ha exagerado en torno a la figura de Artigas? Sí, en realidad, vuelvo a aquel episodio de Los Simpsons que yo cité la primera vez que vine, ¿no? Episodio 16 de la temporada 7. El del héroe es Jeremías Springfield. Jeremías Springfield. Bueno, en ese capítulo se unen todas las exageraciones que podemos ver en Artigas. Que son exageraciones que tienen que ver con... Vamos a un ejemplo. Primordialmente, hoy discutimos si Artigas quería el Uruguay o no. Y ya sabemos que no. Bueno, a fin del siglo XIX se escondía un poco. Se escondía y se decía, no sé. Él peleaba con España para liberar a la banda oriental y la banda oriental después de vino en el Uruguay. Y por lo tanto, ergo, es un ero uruguayo y qué sé yo. Hoy ya no discutimos eso. Y la grandeza de Artigas no se discute. Lo que se discute es eso. Por otra parte, te puedo decir una cosa. El éxodo. Éxodo del pueblo oriental. En realidad, en aquella época se le llamaba la redota. Fue una derrota. Derrotados volvieron, en realidad se fueron hacia la lluvia. Artigas no quería que lo siguieran y lo siguen casi 6.000 personas. Un porcentaje bastante alto del Uruguay. Clemente Fregeiro, ¿qué dijo? Vio en Artigas a Moisés, en el río Uruguay al Mal Rojo y dijo el éxodo del pueblo judío, el éxodo del pueblo oriental. Mesiánico total. Eso es, absolutamente mesiánico y exacerbado. Pero eso es lo que va calando hondo en la historiografía uruguaya y en la sociedad. Hoy es éxodo. Casi nadie le llama redota. Todos le llamamos. Por más que no sepamos esto. Caló hondo el concepto de éxodo. Otro ejemplo. Artigas contrabandista. La palabra contrabando es una palabra española que quiere decir que vas en contra de la ley. Bando era la forma en la que se le llamaba la ley en aquella época. Por lo tanto, contrabando es ir en contra de la ley. Pensemoslo de esta manera. Artigas era un ladrón. ¿No? Robaba cabezas de ganado del rey y las vendía o las cambiaba en Brasil. Hoy en día no nos parece raro. ¿Por qué? Porque el contrabando es parte de la cultura uruguaya. Ha sido parte de la cultura uruguaya a menos que el cambio nos moleste ¿no? En Brasil a veces el cambio nos mata o como hoy vamos a Argentina. Pero el contrabando ha sido históricamente pero imaginate a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo verían a Artigas como un contrabandista? Mal. ¿Por lo tanto qué hacían? Tapaban esa historia. Y recién a partir de 1950 con historiadores como Petit Muñoz como Narancio es donde vuelven esos documentos que tiran arriba de la mesa te tiro otra y la dejo picando Artigas Indio Artigas con los Indios ¿Cómo piensan ustedes que se vería a principios del siglo XX una Artigas con los Indios? Sí, no muy bien que digamos. Lo tapamos y recién en 1950 aparecen esos documentos. ¿Cuándo, en qué año se realiza la repatriación de los restos? 1853 O sea, un poco poco antes en realidad. Sí, pero en realidad recordemos la historia de esos restos que estuvieron en la aduana durante mucho tiempo olvidados y que recién después van al cuerpo de Blandengues Leo, por hoy tenemos que dejar el tema está apasionante y yo diría que merece un nuevo capítulo. Sí, sí, una parte 2 Artigas parte 2 porque la verdad que es apasionante y además es contarnos parte de la historia que no muchos conocemos porque de hecho así tal y como lo decís en los libros no está en los libros de educación curricular y en la transmisión también del relato por eso pero bueno lo cierto es una historia tan rica como apasionante y la manera que la cuenta Leo que nos deja así se acomoda y arranca y a mí falta el pop nada más acá para escucharlo Leonardo Borges es un placer nos vemos el próximo viernes en un ratito